Estamos aquí. Me denunciaron por que me iban a poner presa, que yo me iba a poder aquí, por decir la verdad. Yo sí tengo miedo, pero más miedo da vivir en estos ranchos y en estas condiciones en que estamos viviendo. Esto no debe continuar. Esto no es correcto. Ya basta. Vota por Luis Herrera.